Esparta Deportiva, Esparta Deportiva, Luz y Sendero de la Región Insular, con ustedes Manolo Franco. ¿Qué tal amigos? De Esparta Deportiva, Luz y Sendero de la Región Insular, tengan todos pero un lunes espectacular. Lunes 13 de junio de 2016, y ahí como siempre de costumbre, mi amigo José Marcano nos controles, el hombre del teclado. Y ante los micrófonos tenemos a Manuel José Franco Albornoz, y una nueva incorporación de Esparta Deportivo, nuestra queridísima, bellísima Berusca Sandoval, que va a ser parte en Esparta Deportivo, poner un granito de arena para las informaciones deportivas, tanto regionales como nacionales e internacionales, y ante este micrófono, el amigo de todos ustedes, Manolo Franco, filiado al Colegio de Entrenadores de la Federación Venezolana de Fútbol, con un registro de número 446, todo bajo la batuta de nuestro director, licenciado Carlito Luis Mier Hoffman. Nos pueden interactuar por los teléfonos de contacto, como es el 0295-267-4800, o el correo electrónico que es nuevaspartanas105.5 arroba gmail.com, y saludos desde ya, porque nos pueden seguirnos, aquí vamos a saludar a las cámaras, nos pueden seguir y escucharnos por la web, a través de perlavisionradiotv.com, sí señor, y por mi Twitter personal, que viene siendo ManoloesFútbol, también me pueden interactuar, como también lo pueden hacer por Manuel. Manuel, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días Manolo, a todos los que nos sintonizan, escuchan a través de la 105.5, ya en los controles de José Marcano, y bueno, muy contento de tener a mi lado a Beru, quien estará siendo parte del equipo Esparta Deportivo. A ver, Beru, muy buenos días. Buenos días Manolo, y a todos los que nos escuchan, un placer estar aquí con ustedes y compartir este lunes, esta mañana de este lunes. Sí señor, además no solamente el lunes, sino vamos, ya pertenece, la incorporamos, una contratación, pero de las buenas. ¿Y quién es Beruska Sandoval? A ver, para que la gente tenga idea, es una niña de muchos pergaminos, de mucha calidad, de verdad, como persona intelectual. Le fascina el deporte, además, hace vida en el fútbol, ella pertenece al conjunto de San José de Paraguachí. Sí señor, un aplauso inmenso para ella, se lo merece, de verdad que una de las mejores incorporaciones que tiene Esparta Deportiva. Pertenece al equipo de San José de Paraguachí, hace vida en el Campeonato Nacional, donde su padre es el entrenador de San José de Paraguachí, juega en el medio, ¿no Beru? Sí, en el 5. Y déjeme decirle que la amistad que tenemos con Beruska es increíble, porque es una niña que se ha propuesto muchas metas en su vida, como siempre, y de verdad que cada día se esmera en todo lo que ella quiere hacer. En la parte del fútbol, en la disciplina, cada mes, cada partido, cada momento, cada campeonato, ella se esmera mucho, juega en el medio, es exquisita jugando, corta muy bien el balón, le pone una integridad total al equipo y poco a poco ya se está llevando el ojo de tanto de la gente que está en el medio en el fútbol femenino a nivel nacional, es una niña joven, de verdad que sí, está en juvenil, ¿no? Todavía es la regla juvenil. En la sub-18. Imagínense, en la sub-18. Así que felicitaciones para nosotros. Además va a integrar nuestro grupo de información total, ¿no Manuel? Sí, y como lo he dicho varias veces, entra, yo creo que en el mejor momento, hay muchísimo material entre Eurocopa y Copa América, y las Olimpiadas son más de 150 partidos entre selecciones, y bueno, hemos tocado mucho Copa América, no hemos hablado mucho de la Eurocopa, que ya arrancó, hoy ganó España, un gol por cero de Piqué, y ya desde las 11 y media a ver fútbol, 11 y media, 2 y media, después hoy juega la selección, hoy juega a las 8, Venezuela contra México, importante, y a las 10 será la jornada Jamaica contra Uruguay. Sí, señor. Bueno, hay que recordar que nuestro programa llega gracias a los anunciantes que tenemos. Ah, sí, señor. Es que me emocioné tanto con Berio que no... Y esto es programada por... Agua Mineral La Paz, rica, rica, de verdad, pura y natural, refresca a toda la isla, pero de verdad, verdad, de los más profundos de naturaleza, brota ese líquido apreciado, con solo el sabor natural, porque estamos ahí en Avenida 31 de Julio, ahí en el sector La Fuente, ahí está nuestra planta de tratamiento, Agua Mineral La Paz, en verdad, es así, rica, 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 de verdad, pura y natural, que nos refresca a todos los nuevos espartanos. Como en casa. Mmm, qué delicia comer como en casa. Así como se lo dice, comer como en casa es comer en casa. 15 menús diferentes, ejecutivos, ricos de verdad, con baja, buena, nutritiva. Además, no se paga porcentaje de servicio, con aire acondicionado, un ambiente familiar. Estamos ahí en la 4 de mayo, diagonal a la panería 4 de mayo. Es más, certifica ahí, agadito del dragón chino. Porque comer como en casa es comer bueno, 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 buena gente. Y su querida señora Martica, saben de servicio y saben de eso. Saben cómo servir de lo mejor, mejor. Confesiones y bordados bordados. En verdad, lo mejor que hay en confesiones. Además, son los patrocinantes, son los que le hacen las confecciones y los bordados a los uniformes de guayquerías de margarita. Años de experiencia, estamos en todo el corazón de Polamar. Lo que queda en Antiguo Cada, por la calle Díaz, ahí están los almacenes. Y es fácil llegar, porque la imagen de Luisito Suárez y Enzo Don Cavani, emblemáticos jugadores uruguayos, le es fácil llegar al almacén donde está Cerfibarra, que le sirve de todo. Para béisbol, fútbol, voleibol, básquet, y duran, y duran, y duran. Confesiones y bordados bordados. Materiales de Marelete, cable, bombillo, breaker, bombas, todo lo que se refiere a la electricidad. Pues hombre, busca a Ricardo Ayer, una persona íntegra, dada, y con unos conceptos básicos para el buen funcionamiento de la electricidad. Toda la tecnología actual lo hace en Marelete, porque Marelete es lo mejor en la electricidad y problema resuelto. Estamos ahí en la avenida 31 de Julio, en Paraguachín, y también en Juan Griego, porque en servicio a la electricidad, Marelete es el primero. Macero, cocina tradicional venezolana por peso. Ven a comer, comida tan sabrosa, con gusto deliciosa, y date ese placer. Todo es mejor, cuando como casero, ven que aquí te espero, acércate a Macero. Avenida 12 Manrique, sector pescadores de Playa Moreno, Pampatar, 2677134. Además, también nos acompaña lo que es artesanía Perlas Orfilia, allá en la 31 de Julio, de mi amigo Álvaro Aranda. Todo referente a las perlas, regalos que pueden llevar los turistas, de buena artesanía que se consigue. Estamos y todos ahí en la avenida 31 de Julio, diagonal al centro comercial La Loma, o pegadito ahí al autolavado Jumbo. Porque mi amigo Álvaro Aranda es pendiente del turismo, años, años de experiencia y de buena ubicación, porque por ahí pasan hacia Playa del Agua todos los turistas y pueden acercarse a las artesanías Perlas Orfilia, donde tenemos variedad por cantidad, chinchorros, hamacas, todo lo que es referente a cuadros, cuentos, bueno, todo lo que puede ser en referente a la artesanía, sí señor. A ver, para iniciar el programa, así de una, ¿no? Beru, ¿fue mano o no fue mano en el gol de Perú? Bueno, realmente tuve que ver la repetición tres veces para darme cuenta que fue una mano clarísima. Pero entonces, ¿qué fue lo que vio los árbitros? Porque es que ellos sí vieron la repetición de nuevo, ¿no? Fue un descaro tremendo, ¿no? De verdad que como que da la impresión de que quieren meter la mano por las cosas de Estados Unidos. Yo no sé qué puedo opinar ahí, pero yo trato de defender, ¿no? Yo trato de defender, pero todo el mundo me dice que es mano legal, legal. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿qué vieron ellos? ¿Qué vieron los árbitros? Porque son tres tomas diferentes, ¿no? Sí, las tomas de frente no, como que lo disimulan un poco, pero la toma de arriba se ve claramente como el, como va al balón con la mano. Y entonces eso de los tramos fue en Maradona, ¿no? Miren, con la mano de Dios. Ah, Manuel, ¿qué opina usted? La mano inca fue catalogada en redes sociales. Yo no pude ver el partido. Ah, la mano inca. Sí, yo no pude ver el partido, pero inmediatamente lo estaba haciendo por Twitter, inmediatamente cuando vi lo de la mano vi un montón de fotos en las redes sociales donde se veía la mano clara. Yo no he visto la jugada en televisión, pero en fotos salía exactamente el momento que le tocaba con la mano. Entonces, por cierto, un periodista muy importante, Mr. Chip, decía que es increíble que la primera jugada histórica que se ve por televisión, por repetición, primero es que la tecnología ayude de tal forma al fútbol y se comete un error. Sí. Es una vergüenza lo que pasó, sinceramente, ya este, yo creo que la mancha negra por ahora de la Copa América Centenera ha sido el arbitraje. Lo que pasó en Chile también fue una vergüenza. Ocho minutos y un penal minuto. Ecuador también, a Ecuador le quitaron un gol legítimo. Bueno, pero eso pasa. El gol legítimo puede pasar, es un error humano, pero ya hay mucho descaro como el de Chile o el de ayer. Por favor, revisaron la jugada con la mano. Sí, sí. Ahora bien, ahí también entra nuestro otro compañero que pertenece a parte de la deportiva, como es mi amigo, Edwin Arraiz, señor. Beru, pero, a ver, lo importante de todo esto es que también Brasil tuvo oportunidad de empatar. Hombre, está en el último momento, solito se lo comió ahí. Claro, la mano no, o sea, cuenta como que les afectó en el partido, pero ellos estuvieron 45 minutos del primer tiempo donde desaprovecharon y el resto del segundo tiempo también desaprovecharon muchas oportunidades. Edwin, buenos días. ¿Cómo está mi amigo Edwin Arraiz? Buenos días, Manolo. Buenos días a todos los oyentes del programa y, bueno, contento de escuchar a una femenina que... Ah, sí, también. Analiza el fútbol, por lo que veo también muy bien. Muy bien, muy bien. No solamente lo juega, sino lo analiza. Sí, señor. Verdad, bienvenida y, bueno, aquí veo que están hablando de la polémica de la mano. Creo, todavía no es aprobado por la FIFA la verificación, pero creo que a partir de ahorita sí va a ser verificado porque se está yendo un grande por un error arbitral y a partir de las próximas competiciones sí tenganlo por seguro que va a estar la cámara habilitada para aprobar. Lo que sí no entiendo es por qué el principal va a hablar con el cuarto árbitro si sabe que todavía... Eso generó más la polémica. Si él hubiese decidido que fue gol y se va a la mitad de la cancha tranquilamente y arranca el partido, no hubiese habido tanta polémica como la que hay ahora. Y aparte de eso, al final, para seguir generando la polémica, se acerca, habla con Gareca, se tapa la boca y habla muy cerquita a los dos y eso sigue generando polémica. Pero al final, bueno, a mí siempre me han dicho que para que uno no tenga problemas con los árbitros hay que meterla dentro de esos tres palos. Después de que la mete uno ahí, ya no hay cómo. Pero lo que sí me garantizan a mí que siempre se está acostumbrando que la Copa América es para Perú y para Venezuela. Pues Venezuela está yendo muy bien, lleva de 6.2 clasificado ya y los grandes se desaparecen, ¿no? Primero Uruguay, ahora Brasil y también Paraguay. Bueno, algo sí tengo claro yo en todo tipo de torneo internacional que siempre la sede, la sede va a estar en segunda ronda y van a hacer todo lo posible porque llegue lo más lejos en el torneo. Eso siempre, siempre. Lo vimos en Japón y Corea 2002, las dos selecciones llegaron. Incluso tú ves, pueden decir mil cosas, pero los grupos del sede siempre son más accesibles que los demás. Sobre todo una sede como Estados Unidos, donde sabemos su deporte principal no es el fútbol, estaba en la expectativa si el torneo iba a triunfar, si no iba a triunfar. Era importante que Estados Unidos siguiera superando las rondas para que el torneo siga teniendo la expectativa en ese país. Todos hablan, todos vamos a hablar de la mano de ayer, pero si quieren nos podemos ir al segundo partido de Estados Unidos después de que pierde con Colombia. El primer, el penal, lo que pasa es que el partido termina abierto, pero ese fue un penal que no lo estuviéramos discutiendo todavía si estuviera eliminando un equipo. Pero son cositas así las que... No ha gustado, no ha gustado. Yo por lo menos, yo garantizaba y podía apostar con cualquiera que Estados Unidos pasaba segunda ronda. Eso lo garantizaba totalmente. A pesar de que estuviera ahí Colombia, a pesar de que estuviera ahí Paraguay, yo garantizaba que iba a estar Estados Unidos en la ciudad. Y mire que hablando de árbitros, el de Venezuela le fue bien. Después de la polémica que había generado en la Copa Libertadores. Le fue bien, le fue bien. No tuvo nada que ver con los goles ni con la pérdida de Colombia. El hombre lo hizo perfecto, ¿no, Beru? ¿Qué te gustó? Sí, claro. Tuve una buena participación, el partido fue limpio y él hizo su trabajo como era. ¿Qué equipo le ha gustado, Beru, de América? Sí, que lo vea con buenos ojos. Bueno, por supuesto, la vino Tinto. Sí, ¿no? Ha hecho un gran papel en este torneo, realmente. Y, bueno, me gustó la participación también de Colombia, que es otro equipo que... ¿El A o el B? Porque ahora están hablando también de... Bueno, esa es otra cosa que todavía no entiendo, ese partido. Pero, bueno, cosas del técnico que se respetan. Hablando de eso, Edwin y Manuel, ¿Pero qué, Manuel? ¿Clasificó el equipo? ¿Él tiene derecho a poner su ficha? ¿O qué opinan ustedes sobre eso? Eh... Todos hablan de por qué el equipo alterna en la última jornada. Yo lo hubiese hecho también. Yo lo hubiese hecho también. Primero porque los que se pusieron no es que eran unos sub-18 ni unos sub-20. O sea, eran jugadores de primer nivel que tenían que estar ahí. Este... El técnico lo hace con la confianza del que tiene un grupo. Para mí no son dos equipos. Son un titular totalmente. Y está cuidando, está reservando a los jugadores que posiblemente puedan enfrentar. En ese momento se decía que iba a ser Brasil. O se podía... O podía enfrentarse al mismo Estados Unidos. Está cuidando a su gente. Entonces, este... Por ahí empieza la comedia. Entonces, al principio era criticado. Entonces, ahorita como le toca con Perú, sí le salió bien. Sí, le salió bien. Sí le salió bien. Entonces, todos con... Después del resultado en la mano, son comentaristas, directores técnicos, analistas, periodistas, pero ya después es el que tiene el resultado en la mano. Pero antes. ¿Por qué antes no hablan? Yo le aseguro que Pekerman lo consultaba con dos medios de comunicación y con dos entrenadores más. Antes del partido le decían sí tiene que hacerlo. Pero después de que no se le da el resultado, no tiene que hacerlo. El que no va a hacer eso va a ser Rafael Dudamel, que ya en las alineaciones probable va a ser dos cambios obligados. Arquími Figuera va a entrar Luis Manuel Ceja por Arquími Figuera. Y Roberto Rosales sigue lesionado. Aunque evolucionó positivamente, entraría Alexander González. De resto, misma alineación titular. Lo que pasa es que ahí sí se está jugando algo. Ahí se está jugando evitar a Argentina. Sí, sí. Entonces, ese partido se está jugando. O vamos a ver si México va a salir con un equipo alterno. México también se está jugando no enfrentar a Argentina. Vamos con un corte de música y ya regresamos con la Esparta Deportiva. Sencillamente así. Luz y sendero de la región insular. Ya mañana es el día Tu maleta tan lista Debes llegar por lo menos cuatro horas Ante al aeropuerto Simón Bolívar No concilias el sueño Sientes que tu alma se vacía Qué inmenso el vértigo Se vienen todos los recuerdos de tu vida Los que se quedan Los que se van Algún día volverán Los que se quedan Los que se quedan Los que se van Algún día volverán En otra tierra será semilla Una nueva casa Una familia Echarás pa'lante Como un elefante Valiente Primero y constante Cuando golpee la melancolía Con tus postales Tu música Tu comida Tu comida Dirás con orgullo De dónde vienes Saltará tu corazón Cuando tú te conectes Los que se quedan Los que se van Algún día volverán Los que se quedan Los que se van Algún día volverán Verán Dónde está Juan Está en Panamá Valentina Dónde está Luisa Está en Suiza Y Cristina en Argentina Y la gorda en Colombia Y Ramón en Japón Oyendo Oscar de León Patricia en Canadá Esperanza Está en Francia Antonio, Aurora y Beth Están en USA Surima en India Tarareando Simón Díaz Y Nadia en España Y Sofía en Turquía Vanessa en México Fernando está en Chile La Gocha en Escocia Nicanor en Ecuador Estrella en Italia Friendo empanada Carlito en Alemania Natalista en Brasil Ana en Dominicana Recordando Choroni El Pumanese en Arabia La Maracucha Está en Rusia Es orden público Los que se quedan Y los que se van Es el último tema Que sacó este grupo Venezolano De muchísima trayectoria Hace poquito Cumplieron 30 años Y bueno Justamente lo cerraron Aquí en Margarita Con un concierto Así que bueno Un gran tema De verdad que a mí Me llena de muchísimo optimismo Y lo estaríamos Escuchando bastantes veces Aquí en Esparte Deportivo Sí señor El artista Venezolano Dándole con todo Porque en realidad Tenemos mucho material De eso Vamos a informarle A todos los oyentes Que se acaba de iniciar Este fin de semana Un torneo de fútbol Copa Bordeaux De mi amigo César Ibarra Que a propósito Lo tuvimos aquí En el estudio Nos dio todos los datos Importantes Y mire que interesante Porque yo me siento Muy satisfecho con esto Porque lo iniciamos Con él Conjuntamente con él Nosotros hicimos un torneo Aquí que participaron Veinticuatro equipos Regionales Con Niavdene Y yo prácticamente Me retiré ya de eso Pero el señor Sergio Ibarra Se interesó Colocando un poquito más De su tiempo De su majestuoso tiempo Que tiene Interesante tiempo Pues logró hacer Este campeonato De ocho equipos Y tiene todo El apoyo Incondicional De Esparta Deportivo Vamos a narrar Los partidos Los sábados Y domingos Diferidos Es decir Los partidos Siempre son en la mañana Vamos a narrar Un partido De la mañana El sábado Un partido De la mañana El domingo Y lo pasamos En la tarde Son ocho fechas Ocho semanas Que vamos a estar De puro fútbol De torneo Bordeaux Y los equipos Son Insulares Fútbol Club Atlético Espartanos Guayamurí Fútbol Club Que es el equipo De mi amigo Sergio Ibarra Nueva Espartana Fútbol Club Colegio de Ingenieros Amargo Dos Pirata Fútbol Club Que es un equipo De militares El deportivo 0295 Este nombre me gusta Mucho a mi Mira Todos contra todos En las siete Primeras semanas Van a jugar Todos contra todos Y en la octava Será Primero contra cuarto Y segundo contra tercero Y la final será El domingo En la octava semana Copa Bordeaux Si señor Y lo interesante De esta competencia Es que se van a entregar El premio Metálico Muy bonito Muy grande Y para eso Al campeón Y su campeón 100 mil bolívares En uniformes Al equipo campeón Que esto lo va a dar Confecciones Y bordado Bordeaux Y para que la gente Vea los horarios De los sábados Va a ser de 6 a 8 Un partido De 8 a 10 El segundo partido De 10 a 12 El tercero Y es el sábado Y el domingo Se jugará el cuarto partido Que es de 8 a 10 De la mañana Nosotros En Esparta Deportiva Los lunes Tenemos pendiente La tabla de posiciones Goleadores Resumen de los juegos Todo referente a eso Y el viernes Se entregará Se entregará La invitación Para los partidos Que se van a jugar El fin de semana También con sus horarios Respectivos Y más La narración De los sábados Y domingos diferidos De este campeonato Torneo Bordeaux Que desde hoy Empieza a ser Su primer campeonato Y Dios quiera Mediante Esperamos Que sea El 1 El 2 El 3er año El 4to año El 5to año Hasta que se vuelva Ese torneo famoso Regionalmente Como es El torneo Bordeaux Copa Bordeaux Vamos a dar De una vez Los primeros resultados Que se hicieron Este fin de semana De 6 a 8 de la noche De la mañana Jugaron Piratas Deportivos 0-2-9-5 Y ganó El Deportivo 0-2-9-5 Un gol por cero Después Se jugó El segundo partido Que fue Guayamurí Versus Insulares Y quedaron Uno por uno En el tercer horario Atlético Espartanos 3 Colegio De Ingeniero 1 Y en el cuarto partido Que fue el domingo Jugaron Amargados 2 Quedó Uno Contra Nueva Esparta Fútbol Club Uno O sea que ganó Amargados 2 por uno Estos son los resultados Del torneo De 1 a 1 Quedaron Usted lo vio Entonces estamos Se lo dirige Jairo Mata Jairo Mata Ah listo Entonces estamos pendientes Con estos equipos Con este campeonato Representado Por mi amigo Sergio Ibarra ¿Qué tal Manuel? Tenemos fútbol Del bueno aquí En la ciudad deportiva Se van a jugar Todos los juegos Si desde allá Estaremos tratando De montar el proyecto De que los sábados De 2 a 6 Si bien no serán vivos Pero vamos En nuestro espacio De variedad deportiva Va a estar la transmisión De lo que fue La jornada sabatina La jornada sabatina Empieza de 6 de la mañana De 8 de la mañana Hasta las 12 Y va a ser transmitida Va a ser transmitida De 2 a 6 En el espacio De variedad deportiva Ya estamos Hablando con Lo que es la emisora Para empezar a montarse El proyecto Y bueno muy contento Y muy feliz Que nos tomen en cuenta Para eso Si y ya Desde ya Nos metemos de lleno Con eso Con las transmisiones Y todo referente Al torneo Copa Bordeaux Beru Venezuela juega hoy Juega contra México Contra los que Andan Enojados Con el entrenador Colombiano Orozco ¿Qué posibilidad Osorio ¿Qué posibilidad Usted le vea Al equipo De Venezuela Hoy Ante México? Bueno Venezuela se ha plantado Muy bien En los partidos Anteriores Y yo pienso Que pueden hacerle Un buen partido Si se Se plantan Como en los partidos Anteriores Con la defensa Bien puesta Y en las oportunidades Que tengan Van a atacar Y tienen que definirlo No pueden perder Oportunidades Sí Pero Rosales No va a jugar ¿Quién podría jugar Por el Alexander Y muy bien lo hizo ¿Te gustó El Alexander? Sí Realmente Cuando seleccionó Rosales Me preocupé un poco Pero entró Y hizo el papel Como era Muy bien Muy bien ¿Verdad? Sí A ver Edwin ¿Cómo cree usted Que le va a jugar Venezuela A Yo creo que no se la para Igual como se le va a parar A los otros equipos Venezuela respeta A México Le irá un poquito Más defensivo Volantiará más El equipo venezolano A mí Más que la salida De Rosales Me preocupa Es el El no estar Arquini de Figuera Sí De verdad A pesar de que juega En el fútbol venezolano Está demostrando Que poco tiempo Le queda aquí Debe estar jugando afuera Lo dijo El colega Eduardo Zarago Es uno de los mejores Es Actualmente El mejor jugador En el fútbol venezolano En las dos áreas Tanto acá Defendiendo Como allá Dándole el paso En el último cuarto de cancha Y se había complementado Muy bien Con Tomás Rincón Lamentándolo mucho Tiene un solo Defecto Todas las pelotas Divididas Siempre va abajo Y siempre va a estar Amonestado Eso es Una de las cosas Que él tiene que mejorar A medida que vaya Madurando En su etapa Futbolística Para Ser un jugador Venezolano En el exterior pronto Pero Ese es el único La única Ausencia Notable Que tiene hoy La Vinotinto Porque todos sabemos Lo que hizo Alessander González En el partido Como lateral derecho Ahí sí Rosales tenía Un sustituto De Pergamino Un jugador Que le da mucha Más dinámica Incluso Ahí estamos bien Ahí estamos bien Pero si me preocupa No estoy diciendo Que Luis Manuel Seixas No lo vaya a hacer bien Pero son características Muy distintas Se habla del guachipato El equipo O el fútbol chileno Sería el destino De Arquíme y Figuera En lo que se plantea Por ahora ¿Tú quieres decir algo? Sí, no A ver si creo que Rondón no está tocado Si no me equivoco Sí, no Pero debe estar Debe estar hoy en el partido Es un partido Donde se van a estudiar Mucho En los primeros minutos Se van a respetar Sabe lo que Venezuela sabe Por el momento Que está pasando Está inspirado Quiero darle Mis felicitaciones Muy particularmente A alguien de aquí De la isla El coaching deportivo De la Vinotintos Jeremías Álvarez Jugador que los tiene Un profesional Que se encontró Dudamel En el camino Porque la historia Es muy Muy cómica O sea Se encuentra en el aeropuerto Con la lectura De un libro Y de ahí en adelante Rafael Dudamel Lo ha tenido Con la sub-17 Con la sub-20 Ahora con la selección De mayores Y incluso ahorita En el partido En Filadelfia Hicieron una actividad Muy bonita Donde toda la charla Motivacional Se relacionó Con Rocky Balboa Como estamos jugando En Filadelfia Y esas escaleras Esas famosas escaleras Donde él sale entrenando La Vinotintos La Vinotintos También la subió Este Donde era un rival chico Entre un rival grande Hicieron la charla Arriba Al lado de la estatua De Rocky Balboa Y ahí mismo Hicieron su charla Su oración Y derribaron a un grande Derribaron a Uruguay Y es un coaching Que yo lo he tenido Yo lo usé Con los niños Lo usé una vez Con los niños Él me ha ayudado mucho En la parte motivacional De los jugadores Y es un jugador Que tú puedes estar Es un coaching Que tú puedes estar pasando A nivel de futbolístico Por el peor momento Y te levanta Te levanta Lo está haciendo Con una selección Que había recibido Muchos goles Ahorita lleva dos partidos Sin encajar Vemos como Ya con otro semblante Con otra actitud Los jugadores Y de verdad Eso me llama mucho La atención Rafael Dudamel Se ha rodeado De buenas personas Ahí también vimos Como tuvimos Un gran avance En la pelota quieta Tanto ofensiva Como defensiva Eso lo realiza Marcos Matías Lo hacía con César Farías Y ahorita lo sigue haciendo Y de verdad Son complementos Que ha encontrado Rafael Dudamel Para este crecimiento Para la vuelta Que tenían que darle Al mal momento Que atravesaba La Vinotinto Si yo siempre he dicho Que lo que le falta A Venezuela O está logrando Venezuela En la parte anímica Que está muy afligida Está muy de toque Muy golpeada Pero si se maneja El camino Como está demorando Se está manejando Pues es fabuloso Porque ya le da una dinámica Diferente A la Vinotinto Pero en el arco Estamos bien Hernández O Fariñez Bueno Hernández Ha hecho una participación Excelente Yo pienso Que en cuanto A la arquería Están Muy seguros Referente a lo que El profe aquí Estaba diciendo Del coaching Pienso que es algo Fundamental Para cualquier equipo La parte mental Afecta mucho En cuanto A la hora del partido Enfrentar a un rival Ya sea grande O pequeño El otro cambio El otro cambio Profesor Que se estaba manejando En redes sociales Era Vizcarrondo Por Sema Vizcarrondo Que tenía Una amarilla Otra lo inertería Para el partido De cuarto final Seja también Está amonestado Por ahí creo que También Salomón Rondón Yosef Martínez Perdón Yosef Solo amonestado Y bueno Se hablaba de que Sema Velázquez Estuvo una temporada Extraordinaria Con el equipo De Portugal Arauca Tanto así Que era un Europa League Y bueno Que debería ser titular Wilker Ángel Lo está haciendo muy bien Pero se hablaba del cambio Vizcarrondo Con Sema Para tenerlo Para el partido Argentina ¿Usted cree que Duhamel Tenga en consideración Lo que son los apercibidos? Suena lógico Suena lógico Que lo haga Y más teniendo Un jugador Como Sema Velázquez Que en los últimos Partidos de Chita A pesar del mal momento Que andaba La Vinotinto Era uno de los que resaltaba Sema Velázquez Con Perú Le podemos dar La nota más alta Del partido Exactamente Y como te repito Una temporada Extraordinaria En Portugal No sería descabellado Que juegue hoy Sema Velázquez Con Wilker Ángel Son dos jóvenes Que se entienden También muy bien Y podrían estar ahí Podrían estar ahí Y lo más probable Es que veamos A Juan Piañor O Cristian Santos El día de hoy ¿Verdad? Porque si bien Los partidos No lo han requerido Pero siempre es importante Que esas variantes Ya hayan visto minutos Para lo que sería Un hipotético partido Contra Chile O contra Argentina Que serían los candidatos Sí, bueno Ahí está también Aquí en Sienta Peñaranda Tienes que seguirle dando La continuidad Por lo que hizo Y este Y el Logo Guerra También anda en un momento Sí, anda muy bien Es complicado Yo creo que es el agradable momento Que tiene ahorita Cualquier entrenador Con la Vinotinto Que los jugadores Que están actualmente allá Andan en un buen momento Andan en un momento Que los tiene que saber aprovechar Este Juan Pia está A la expectativa Esperando su oportunidad Pero yo creo que El momento Por el que está pasando Peñaranda Hay que darle continuidad Hay que darle continuidad Y sería arriesgado Sacarlo de un partido Tan importante No creo que lo saquen Pero debe haber minutos Por lo menos Juan Pablo Añor Debería haber algunos minutos Pienso yo Venía de un proceso Bastante interesante Y debería haber minutos En esta zona de grupos Y la otra Salomón salió un poco lesionado Salió lesionado ¿Usted cree Que ha escuchado Es grave? No, no Debería jugar Debería jugar Pero también está latente Lo que puede hacer Rafael Dudamel Con el cuido de los jugadores Hoy yo me atrevería A decir que Si no va Joseph Podría meter un volante más Podría estar Otero Un poquito más suelto Y acompañar Al centro delantero Que decida Que si Puede ser Santos O puede ser Rondón Pero variantes hay Ahorita la Binotito Tiene variantes Y todos están pasando Por buen momento Beru ¿Te gusta México? ¿O ha visto los juegos En México? Vi uno solo Y bueno Está jugando bien Como siempre lo ha hecho Pero no Me parece que va a ser Un buen partido Sí, porque critican A mucho México Yo a México O sea, vi un partido Que me gustó Creo que fue contra ¿Quién fue el primer partido Que jugó México? Que lo hizo bien El primer tiempo No me acuerdo Contra quién fue De resto La han criticado mucho No se acuerda tampoco Con qué fue el primer juego Que hizo México De todos modos Contra Uruguay Sí señor El primer partido Contra Uruguay Es muy bueno Pero lo han criticado Mucho A Osorio Allá Y si México sigue jugando Como está jugando Pues no tiene mayor cosa Sin respetarlo Porque ahora Tiene la costumbre Todo el mundo De respetar Los equipos Pero no es un equipo Sin vida Venezuela sigue siendo humilde Y bien planificada Línea por línea Bien acentuada Como Porque es el orden Lo que Venezuela Ha estado muy ordenado Sí Vamos a un corte de música Y ya regresamos aquí Con Esparta Deportiva Un corte de música ¿Cómo estás? Yo muy bien Ya mejor Desde aquel día Te dijiste adiós Vi a tu mamá Saludé Pero creo que No escucho O me ignoró Qué difícil Verte pasar Quiero Te deseas Saludar El rencor No es fácil Traer Y solo Quiero que Sepas Te deseo Lo mejor Lo mejor De lo mejor Y que Todo salga bien Contigo Corazón Y lamento Una canción Con sincera Intención Nunca te he deseado Mal Lo juro Por mamá Vas Muy feliz Por ahí Pero no te juzgo Mal Es normal Yo quiero ser Como Ariel Y bailar Hasta alcanzar La verdad Qué difícil Qué difícil Verte pasar Qué Verte Saludar ¿Qué grupo Es ese Esa era O'Kills Otra banda venezolana Que junto a Charlie Papa Están sonando muchísimo Y bueno Esa canción Se llamaba Te deseo lo mejor De lo mejor Bueno Otra banda venezolana Interesante Interesante Bueno Para cambiar de tema Vamos a Esta mañana Tuve la gran oportunidad Tipo Seis de la mañana En el primer entrenamiento De la pretemporada Del conjunto Margarita Fútbol Club Y tuve la oportunidad De hablar con Iván Iceda Por ahí tengo una información Vamos a ver si la podemos Colocar a nuestro amigo Querísimo Iván Iceda Tenemos al profesor Iván Iceda Que hace Inicio de la pretemporada Del conjunto Margarita Fútbol Club Profesor Iván Muy buenos días Y felicitaciones Por estar aquí en la isla En el proyecto Del Margarita Fútbol Club Bueno Muchas gracias Vengo Con todas las ganas De aportar Y crecer Con esta institución Es un proyecto Bastante interesante Me gustó La parte del grupo Del grupo humano Que maneja acá Y de verdad Que bueno Quiero dar una buena Satisfacción a la isla Con trabajo Triunfo Y tratar de clasificar Ahora en esta instancia Final Para entrar En el octagonal O el grupo final Para poder Seguir el equipo A la primera división Profesor Iván Para nosotros Es un placer Teniendo acá Además Hombre de fútbol Siempre Estando en elites Del fútbol Conocedor Ampliamente De los jugadores Nativos De Venezuela Un proyecto Tan nuevo Como el Madreta Fútbol Club En segunda Con aspiración Meira Primera Prácticamente Es de cero ¿No? Profe Que quieren empezar ¿No? Sí, bueno Yo tengo una metodología De entrenamiento Que tengo formado En Caracas Fútbol Club Donde aprendí mucho Tiene unos cursos Interesantes Con el Departido La Guaira Y gente De España De Barcelona Y bueno Lo que está Es lo que uno Asimila Como entrenador Y con la experiencia Que uno tiene Quiero aportar eso Y transmitirse A los jugadores Acá Los videos Que he visto Que en el mercado Se trata de agresividad En ataques Y los retrocesos Defensivos Que tenemos que mejorar Y la concentración La fanaticada A quien le gusta el fútbol El escenario Es muy bonito Es una plaza Que anteriormente En los años El Dorado Digámoslo así Tuvo el Terenado Margarita Esa afición Se puede rescatar Exigen Sí, señor En el caso tuyo También estuvo En ese proyecto De Terenado Margarita Se puede rescatar Esa afición Se puede rescatar Esa tónica Del fútbol Y que más Que el profesor Iván Iseá Tenga un proyecto Bueno para eso Profe ¿En qué se basa Su andar En el fútbol? ¿Cómo es que le gusta La tónica De un equipo Para enfrentar Este campeonato De segunda? Bueno La experiencia Que he tenido Que he dirigido A Tucán He manejado Al Caracas Fútbol Club Subí la oportunidad Subí a Tucán En primera división Por primera vez En su historia La forma de jugar Que me gusta a mí Es la parte Del trece en alto Donde tengan Buena tenencia En la pelota Donde tengan Mucha agresividad Y unión Dentro de la cancha Colaboración Y creo que ahí está El éxito De los muchachos Que entiendan Que el fútbol Ahorita Ha evolucionado mucho Es correr No correr por correr Sino correr Con sentido común Saber correr la cancha Saber unirse Y saber terminar En la culminación De la jugada De gol ¿Quién te acompaña En la dirección Técnica? Bueno Hasta ahora Estamos tratando De traer Como preparado físico A Joey Solo Viedo Un preparado físico Experimental Estaba conmigo Estaba conmigo En el Caracas Fútbol Subió al Mónaga Fútbol Hace como Este semestre Trabajó Con el portugués En primera división Y eso Tiene que En estos días Se incorporarán Dentro del cuerpo técnico Bueno Profe Es la mejor De la suerte Siempre es parte Deportiva Tento con el trabajo El apoyo Incondicional Para un talento Como es el profesor Iván Izea Que a propósito Para nosotros Es un gran placer Tenerlo en la isla Y le deseamos La mejor de la suerte Profe Bueno Muchas gracias Quiero De verdad Remembrar Aquellos tiempos Cuando éramos jugadores Yo estaba en un jugador De Persegano Magalita En Copa Libertadores En el año 91 Donde Guatamares Jugamos Ahí se llenaba Se llenaba el estadio Por completo Y eso Bueno Así la mucha satisfacción Y esa alegría A esta isla tan bonita Sí señor La palabra es De El profesor De El que Va a ser el nuevo técnico Del conjunto Magalita Fútbol Club Iván Izea Que a propósito El hombre El hombre Viene con todos los pergaminos A hacer una buena campaña Con el conjunto Marea Insular ¿No? Beru Tenemos también Eurocopa Mire que diferencia hay Entre la Eurocopa Copa América Lo que no me gusta Es que no se transmiten Todos los partidos De la Eurocopa ¿No? Entonces uno queda Como corto también De programa ¿No? ¿Ha visto algún partido De la Eurocopa Beru? No No he podido ver Ningún partido todavía Pero Este Hoy Incluso ha sido muy temprano En la mañana pues Y no he podido No he podido verlos Lo que yo he sentido De esta Copa América Últimamente Es que Perdón De la Eurocopa Es que la Copa América Le ha quitado mucho protagonismo Antes los partidos De la Eurocopa Si se transmitían Completos O esta vez Se estaban transmitiendo Lo más importante De repente Porque los derechos Están comprados Para la Copa América Entonces por ahí No se ha podido Comprar completo De la Eurocopa Pero Le ha quitado expectativa Porque me acuerdo Que cuando yo estaba En el liceo Hasta el álbum Patini salía Para la Eurocopa Y bueno Eso para mí es positivo Es más importante Ver lo que pasa En este continente De lo que pasa En Europa Y de fútbol Suramericano Fútbol europeo Es poquito Lo que tenemos Que enviar A nivel de selecciones Yo sigo pensando Que las selecciones Suramericanas Son hasta mejores Que las europeas Y bueno Se ha visto En los cítulos mundiales Es más en Sudamérica Que en Europa O creo que es el mismo número Pero Beru Se le nota mucho El cansancio A ciertos jugadores Que están participando Porque sobre todo En equipos grandes Es que es puesto El calendario fuerte Por lo menos En Inglaterra No pudo ganar En su primera fecha Le ha costado A los equipos grandes Le cuesta ya Ahí por ahí Tenemos ya el calendario Los resultados más o menos Pero De los partidos Que se han jugado Se empezó con Francia Que ganó Agónicamente Le pudo ganar Sí Ya estamos Hiciendo todos los resultados Lo que Lo que sí vamos a resultar Es que el día de hoy República de Irlanda Ya se encuentra jugando Contra Suecia El partido comenzó A las once y media República de Irlanda Contra Suecia Y a las dos y media Va el partido de la fecha Bélgica contra Italia Buen partido ese La generación de oro De Bélgica Para mucho La mejor generación Que ha tenido Bélgica De futbolista Enfrenta a la siempre Poderosa Importante Y trascendental Italia A las dos y media Hacer ese partido Que me imagino Que habrá transmisión La verdad que no Rizalo que será La transmisión de la Eurocopa Ya España Ganó un gol por ser Contra República Checa El gol fue de Gerard Piqué Los grupos Ya te voy a decir Cómo están los grupos Ya te digo Cómo están los grupos Ya A ver Beru También para informar A la gente ¿Lo importemos llamadas? Ajá ¿Aló? Sí Buenos días Manolito Dios te bendiga Ah David ¿Cómo me le va? Bien bien Gracias a Dios Bueno allí Manolito Hasta ahorita Que escucho el programa Pero bueno Sé que han hablado De la polémica esta Que se suscitó anoche ¿No? Sí Esa polémica De que si fue De que si no fue De que si Brasil La eliminó La mano O no la eliminó Pero bueno A todas estas Garrafalmente El árbitro cometió un error Sí Lo cometió Y el linier Más todavía No tanto que cometieran Ese error Manolo Sino que pasaran Seis minutos Y el árbitro Llamara por Por audio ahí No sé a quién Estaría hablando Con quién Alguien le estaría diciendo Sí cometiste el error Sí fue mano Pero no sé qué vas a hacer tú Decide tú Y para mí que él dijo Bueno Doy el gol Doy el gol Y pues perjudicó A Brasil Y la sacó De la Copa América ¿No? Manolito pues Quería decirte Los resultados De lo que fue La Interliga Menor Aquí en la isla De Margarita Ajá El campeón fue El equipo de Marinho La Ya quedó campeón ¿No? Marinho ¿No? Aló Aló Se nos cayó Sí señor Campeón Marinho Entonces en la Interliga Ahí de Béisbol Infantil Sí señor El hombre Está hallando Todos los datos Importantísimos de eso Bien A ver Bueno Lo cierto de todo Manuel Es que Estamos repletos De fuluro Por todos lados ¿No? También Ahí Para que Verusca No diga así Tiene los resultados Algunos resultados Croacia le ganó Un a cero A Turquía Eso fue el 12 de junio Con un golazo De Luka Modric A todo el que pueda Lo que lo busque Con un golazo Polonia le ganó Un a cero A Irlanda del Norte Y Alemania Le ganó 2-0 A Ucrania El partido de Inglaterra Rusia Que hubo Leí por ahí Que hubo Problemas en las gradas Entre los rusos Y los ingleses Hubo problemas Terminó un gol por uno Francia como sabemos Le ganó dos goles A Rumania Con un golazo De Pagé También Y bueno Justamente como te digo Esta Copa América Y sobre todo Lo que ha pasado Con la Vinotinto Que ha ganado Le ha quitado Mucho protagonismo Por lo menos el país Hablo con la Eurocopa Pero es un torneo De selecciones Extraordinario Sí señor Han jugado Por encima Incluso ahorita Seis gol menor En el interliga Sí En infantil Sí Díaz ganó 12-11 Le ganó a Villalba Sí Macanao Marcano Y Gómez Empataron 6-6 Ajá Y el partido Y el partido Y el partido que todos Estaban esperando Estaban esperando allí Como una gran final Entre Marinho Y la península De Macaná Ganó Marinho Marinho gana Siete carreras por una Y queda campeón Se titula campeón Y este equipo va Para el nacional Que va a ser en Marinho Me imagino que El equipo Semillita Semillita de Díaz Le ganó Diecisiete a dieciséis Ellos estaban jugando En Boca de Río Y ganaron allí Y el equipo de Semillita Va a viajar a Monagas A jugar lo que es El nacional de béisbol De la liga menor De Creullito de Venezuela ¿Y qué tal la asistencia? ¿Qué tal la asistencia En esas finales? Oye Manolo Pues te cuento Que toda la semana Que estuvimos allí Toda la semana En el estadio de Inampolamar Eso estuvo abarrotado En verdad La gente Apoyando Lo que son estos chiquilines Estos muchachos De diez Y once Y doce años Y en verdad Que fue maravilloso Estar allí Toda esta semana Compartiendo con ellos Con los peloteros Allí tuvimos también Al técnico De Marcano Que es Larry El careta De Bravo De Margarita Dirige al equipo De Marcano Y en verdad Que pues Hay un niño allí Especial Jugando con ellos Allí Sus padres Tuvieron un accidente Manolo Y este niño Quedó discapacitado Pero está jugando Al fútbol Le pone ganas Le echa ganas Este niño Que debe estar Escuchándonos ahorita Se llama Luis Que está allá En Juan Griego Escuchándonos Él allí Aquí por la 105.5 FM Y este programa Esparta Deportiva ¿Con quién? Con el número uno Manolo Franco Manolito Mañana saldremos De nuevo Y bueno Sí señor Tendré más noticias Allí Lo que es el ámbito Del avión quinto Cómo juega Cómo Cómo Nos da esa alegría Para mí Este partido Manolo Yo lo doy empate ¿No? Un empate Entre México Y Venezuela Para clasificar Quisiéramos ganar Pero México Viene jugando Muy bien La he visto Y viene jugando Muy bien Manolo Sí señor Bueno Gracias mi amigo David Vamos a un comerciales Y ya regresamos En Esparta Deportiva Agua Mineral La Paz Rica Rica De verdad Pura Y natural Refresca A toda la isla Pero de verdad De verdad De los más profundos De naturaleza Brota ese líquido Apreciado Con solo El sabor natural Porque estamos ahí En la avenida 31 de Julio Ahí En el sector La Fuente Ahí está Nuestra planta De tratamiento Agua Mineral La Paz En verdad Es así Rica 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 De verdad Pura y natural Que nos refresca A todos los noves espartanos Como en casa Mmm Que delicia Comer como en casa Así como se lo dice Comer como en casa Es comer en casa 15 menús diferentes